hola amigos los canarios que tal como está espero que bien como siempre vamos a empezar por la mañana y vamos a que ratito que mira cómo llevamos y voy a empezar a ver cómo está el montaje porque esto tiene más trabajos para que hay como que a este lado más este pero está un poquito apretado pero bueno este lado más este vale que después la voladera de la hembra que ahora tengo que traer comida de la tienda está aquí vamos a ver lo que nos dé tiempo es que voy a cortar y voy a hacer un pausa y ahora sigo un momento un momento diré la hora claro aquí estamos después del otro día que hemos no la hemos metido un fallo gordo hemos metido un fallo gordo de que hemos montado todas las aulas pero el sistema de agua que estamos montando el sistema de agua no tenía un fallo menos llevado horas pero bueno estos son los tornillos que vienen aquí y como estamos montando el sistema de agua sistema de agua automática que llevan todos los de estos veis allí todos los baquetes que ya las compré planificando el sistema de agua que son estos obvio explica cómo van es muy fácil muy muy fácil de entender cómo es de esto estuvo de aquí esto es por donde cae el agua que el parito pincha aquí y debe lo que pasa que no está cogido lo que estaba mostrando ahora mira aquí está que estaba medio monta hay que apretarlo aquí bebe y si cae gota va un sistema de drenaje que va fuera como lo vamos a poner vamos a cambiar la disposición de cómo nos viene donde tenemos plano al aire aquí viene el plano y aquí van 60 aulas mira aquí te viene con te para que vaya todo unido pero a mí no me gusta este sistema porque lo voy a explicar porque porque a mí me gusta no que se repartan las líneas lo beso en paralelo lo que está para mí me gustan ser de que entre por aquí porque porque así se recircula el agua y no se que el agua estancar no se va a estar estancando por líneas así está entrándole agua nueva siempre mira solo por ahí no ve mira cómo queda no pero no hay con el palito con el palito y se suba y la parita y debe de su agüita y están de lujo mira qué cosa tan bonita como que a la aula vale como planificado la y yo de hacerlo por mirar de sistemas en serie como lo vamos a hacer entra el agua por allí llega la fila de arriba por poner un ejemplo después irá llega la fila de arriba termina por aquí bajamos por aquí llega ya al final gira para atrás pero todo continuo llega hasta aquí gira por final hay aquí serie porque porque así cuando consume agua está entrándole agua nueva y dentro de esto intenta poner toda la aula en serie hecha está aquella todo en serie porque porque así tenemos un depósito de 35 litros de agua y no vale para absolutamente todo el aviario con lo cual si se reteniera el agua se pusiera caliente pero como vamos a poner una única línea una única línea de agua pues no va a valer para todo lo malo es la presión que vamos a ver si va a tener expresión para llegar a estos sitios y pérdida o algo si llega al final de agua porque no lo sabemos porque estamos en dudas de ponerlo por tramo con 60 aulas 50 y después otros 50 Partir la línea entre en 50 50 50 50 o ponerla toda seguida que vamos a intentar ver cómo funcionan los dos obviamente un cortecito obviamente un cortecito por aquí mira cómo va quedando y vamos ponemos que tenemos allí todas las cosas esto llega allí hemos pegado que llega a esta altura por poner un ejemplo ahí de ahí para allá vale pues venga vamos a seguir y para delante un saludo a tú aquí estamos ya montando montar sistema de agua que ya está todo esto aquí montado los veis cómo va en serie ya que cogió falta el d el sistema pero ahora mismo me da igual vamos a montar las aulas y vamos que están ahí montando la bandeja yo voy a empezar aquí a montar las aulas que estamos aquí la montamos son más pequeñas estas son 60 40 40 estas son 60 a 35 45 y en lo mismo de profundidad pero más cortita para que no entra y 5 porque es que a ti no no me entraba porque mira esto tiene cuatro altura es más grande que aquellos quizás donde es de 66 pero bueno vamos a ir montando que ya nos falta poco y viendo que cómo vamos a poner los nidos y las cositas un clic y continuamos añade que ya veréis esto como que ya hasta porque llegamos todos los días y mira cómo queda el módulo como que el primer módulo que son 30 aulas 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 30 aulita aquí pues tomar fondo voy a estar aquí distanciados pero 30 aulita mira cómo queda con el sistema de beber automático con todo y si no pasa nada mañana empezaremos a ir aquí las primeras hembras todas las hembras empezaremos a aquí en las nueve y media de las de domingo nueve y media del domingo aquí estamos mismo hemos que a porque normal o bueno señores o veo que ya sabes que hace falta cualquier cosita de los paritos cualquier complemento en la tienda canario puntocom como de tu tienda de confianza hasta otra vez los canarios hasta otra minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego